¿Qué es la provincia de Misiones? Humildemente estamos acá haciendo presencia, mostrando todo nuestro potencial, pero fundamentalmente mostrando la calidez de la gente, la calidad del millonero. Cuando entras a este lugar ya te reciben con dos besos, con un mate, con una chipa, bueno eso es parte también de lo que forma parte y representa a la provincia de Misiones. Encontramos en este espacio un lugar donde mostrarnos a ver al público, a los grandes operadores, a las empresas, a los inversores. Tenemos un año histórico, nosotros hemos crecido en 10 años casi el 600% del turismo. Y aspiramos a que todos Misiones, cada metro cuadrado, sea turístico, pero no puede ser un día, porque no es. Todos tenemos Misiones.